Todas mienten, ¿cierto? La mía, ¿no? ¿Por qué crees que la tuya no? Es trans. Un evasor de impuestos. ¿Ven ustedes si son mujer, mujer? ¿Se han hecho ustedes un estudio cromosómico? No sé a qué se refiere este caballero con ser una mujer, mujer. Pero si de algo estoy seguro es que su madre lo es y su abuela también. Y si no está seguro, que se lo pregunta a su padre que lo sabrá. Y no hace falta ninguna ciencia que lo demuestre. Porque si tu madre pudo tenerte es que era una mujer, mujer. Es que podréis hacer el paripé que queráis. Podréis negar lo que queráis. Pero cada vez que os ponéis delante del espejo sabéis lo que refleja el espejo. Y sin ánimo de ofender. Pero bueno, tampoco es que me importe mucho. Fueron bastante polémicos los comentarios que hiciste acerca de que la casa de los famosos en México solamente la han ganado hombres. Y bueno, esto le ha dolido a la comunidad LGBTQ+. ¿Qué tienes que decirles al respecto? En tiempos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Wendy, con todo respeto, no lo conozco, es un vato. Ese es hombre. Por ejemplo, si alguien de aquí se identifica, tú te identificas, es un ejemplo nada más, bueno, estábamos hablando de gatitos. Tú te identificas como un gatito, bueno, con todo respeto, con todo cariño, eres una mujer, no eres un gatito. Por más que digas, sí, pero es que me estás faltando el respeto. No, no te estoy, al contrario. Me estaría faltando el respeto a la verdad si sigo con la mentira. Wendy es un hombre, es un vato, es un vato. Pero, por ejemplo, cuando se enferma, ¿a dónde va a ir? A ver, cuando se enferma, ¿a dónde va? ¿Al ginecólogo o al urológo? Por favor. O sea, hay que ponernos serios en este sentido. ¿Te gustaría que un vecino de 50 años se identifique como un niño y juegue con tu nieto? No, pero entonces, no, simplemente no voy a dejar que un hombre grande, no porque lo juzgue o no lo juzgue. Mira, 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 ve lo que acabas de decir, un hombre grande, él va a decir, ¿por qué me dices un hombre grande si yo me percibo como un niño? Tú llamas mujer, pero tú no lo eres. Tú no lo eres. Y si le duele a la comunidad trans que diga la verdad, es problema de ellas. Pero yo sé lo que soy. Soy una trans. No soy una mujer. ¡Mujer la que me parió! Esa es, esa es, esa es una mujer. Mujeres mis hermanas que tienen marido y tienen hijos. Yo no. Nosotras no. Somos trans. ¿Qué tan difícil es de entender eso? Creo que la sociedad nos respetaría más desde el momento en el cual nosotros nos autoaceptemos y nos autoidentifiquemos como eso. Argentina vuelve a la normalidad. Las cosas vuelven a llamarse por su nombre. Miren, en la cuenta de la Casa Rosada pusieron Feliz Día de la Madre, algo que parecería normal. Pero bueno, con el gobierno anterior era el Día de la Persona Gestante. Previamente también se celebró el Día de la Raza, pero no podemos olvidarnos que con el gobierno anterior era el Día de la Diversidad Cultural. Y hasta el Día del Niño lo querían cambiar, que ahora vuelve a ser el Día del Niño, pero que previamente, como podemos ver, era el Día de las Infancias. Nos quisieron vender el pack completo de este mundo woke, progresista, pero no, se acabó. Vuelven las cosas a llamarse realmente por su nombre. Esta gente estaba, no sé, enemistada con la RAE, con el idioma. Pero bueno, van a tener que volver a amigarse. Las cosas vuelven a tener su nombre. Lo quieres adoctrinar porque estás guiando a las escuelas a impartirle material explícito, LGBTIQ+, cuando un niño tiene que ir a la escuela a aprender sus asignaturas, no hablar de sexo, no hablar de orientación sexual, no hablar de identidad de género, no a que le metan en su mente inocente que existe la posibilidad de que estén en el cuerpo equivocado. Eso para mí es abuso, Lola. Yo no le llamo de otra manera. Sí. Cuando en nuestro proceso de descubrimiento experimentando, es normal. Eso no significa, por eso es que yo abogo tanto, porque a los niños rosa y a las niñas azules se les entienda. Eso no significa que tu niño, que la infancia trans existe. Esto yo lo digo así con todas las letras y con signo de exclamación. La infancia trans no existe. Un niño si a ti le dice, mamá, yo me siento identificado con un perro. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar la comida y el agua en el piso y le vas a poner un chocer en el pescuezo y te lo vas a sacar de tú para la calle a mí? Pero ¿cómo te hablo? ¿Tú me vas a decir a mí que tú eres no binario? Que tú te despiertas un día y que tú piensas que tú eres mujer y que hay otro día que tú te despiertas y que tú eres hombre y hay días que tú no eres ninguno de los dos. ¡La carneta! ¿Qué es lo que le están dando? ¿El conflet que le están dando? ¿La que está haciendo esa mierda a ustedes? ¿Qué diablos está pasando? Pájaro, lesbiana, bisexual, perfecto, pero ¿cómo diablos tú me vas a decir a mí que yo no sé si yo soy mujer o hombre? ¡Y se ofenden! Que dicen, ok, hoy yo voy a ser mujer y el tipo es un hombre y sale vestido de mujer y le dicen en la calle al señor y se encojonan. ¡No! Hoy yo soy una mujer y tú tienes que respetarme que... Yo vine con los patiabajos porque yo te lo estoy boceando. O sea, de verdad, yo creo que de verdad hay que comenzar a darle golpes a los carajitos otra vez. Pero hoy en día por todo, por todo mandan un carajito a un psicólogo. ¿Y tú sabes por qué lo mandan al psicólogo? Porque no nos dan golpes. De verdad, señores, denle su pecazón de vez en cuando, un carajito. Ah, ¿tú te imaginas un hija mía, un hija soto? No, porque, papi, yo no sé si yo soy... ¡BAM! Papi, que yo no sé si yo soy hembra. ¡BAM! ¿Y ahora qué tú eres? O a un carajito que me digan, no, papi, es que hoy yo no sé si yo soy... Danle una pata en los granos. ¡BAM! ¿Tú estás consciente? ¿Y ahora que tú sentiste los granos? ¿Tú sentiste? Pues tú eres un macho. Usted no es hembra. Usted no tiene... ¡Ajú, yo tengo un huevo!